Sí, sí, sí. Yo coincido en esto, ¿no? Está muy bien, muy bien. Y otra cosa. Fundamental. Tener a los abuelos... Bueno, claro. O sea, si no fuera por los abuelos... Bueno, claro. Pero hay peña que, joder, que está aquí en Madrid, está... Y es de fuera de nada, de no sé qué, y está jodida. Sí, sí. O sea, a mí mis padres... Se lo vale yo. Mi madre está así. Un altar y todo. Sí, sí. Sí, sí. Es el niño, el niño Dios. Sí, sí. 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 Gracias. 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 ¿Funciona? Vale. Bueno, ahora te doy yo este micro a ti. Vale, bueno, pues buenos días a todas. Muchas gracias por venir también a los ponentes. Estamos muy contentas de hacer este ciclo porque, como todas sabéis, en la universidad es muy difícil encontrar actividades extracurriculares en las que debatir y encontrarse, sobre todo, fuera de las aulas, o sea, entre carreras, y creemos que los debates multidisciplinares son muy importantes para los alumnos de Ciencias Sociales y por eso queremos, digamos, crear espacios en los que, aparte de discutir con personas de otras disciplinas, también podamos cubrir temas que en el currículo, digamos, estricto no tienen mucha importancia. Y cuando pensamos en eso, llegamos a la conclusión de que el neoliberalismo era uno de esos temas, que el estudio del neoliberalismo estaba, digamos, muy fuera de todas las carreras sociales en esta universidad y creíamos que es algo importante para entender las sociedades en las que vivimos y, o sea, a todos los niveles, o sea, antropológico, de relaciones y, evidentemente, también a nivel macroeconómico. Y por eso hemos planteado este ciclo con tres temas distintos y con unos ponentes geniales que seguro que nos van a ofrecer un montón de ideas interesantes para pensar nuestras sociedades, que al final es nuestro objeto de estudio desde una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados. Y en ese sentido, bueno, recuerdo para los que no estuvierais ayer que las charlas están organizadas por tres asociaciones de esta universidad, la revista La Trivial, Abrir Brecha y la asociación Carlos Marx, que es una asociación histórica de esta universidad. Y también queríamos proponeros, para que esto no quedase solo, digamos, en unas conferencias más o menos pasivas en las que escucharais a los ponentes, que os animarais a escribir, porque en la revista tenemos, o sea, publicamos artículos y tenemos pensado, pues, o sea, más que publicarlos en la web, también hacer folletos y para que podáis tenerlos físicos y tal. Entonces, queríamos animar a la gente a que escribierais a raíz de las ponencias, si encontráis alguna idea interesante de la que queráis tirar, para que podamos, pues, discutirlo de otra forma, ¿no? Y bueno, dicho eso, voy a presentaros a los dos ponentes geniales con los que contamos hoy y a los que agradecemos mucho que hayáis venido hoy. Y bueno, pues, tenemos a Jorge Moruno, que es sociólogo especializado en sociología del trabajo y sociología del tiempo. En sus dos libros, No tengo tiempo y La fábrica del emprendedor, trata precisamente temas relacionados con la precariedad y con, pues, las trampas o los quiebres del discurso neoliberal. Jorge tiene una larga experiencia en el área de discurso y de estrategia política y ahora mismo es diputado de la Asamblea de Madrid por el Grupo Parlamentario de Más Madrid. Y a mi izquierda tengo a Germán Cano, que es profesor de filosofía de la Universidad Complutense. Está especializado en filosofía contemporánea y, en concreto, en Nietzsche, del que tiene numerosas publicaciones. También tiene otras áreas de interés y líneas de investigación que tienen que ver con la teoría crítica y con el pensamiento de Mark Fisher, del que, por cierto, salió un monográfico hace poco en la revista de pensamiento al margen. Pasa, pasa. Acabamos de empezar. Y bueno, ambos son ahora mismo colaboradores del ICCS, que es el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, que, bueno, pues es un proyecto amigo de la trivial y que os recomendamos a todos porque, bueno, escribe gente muy guay. También es un espacio donde se hacen actividades para discutir y para pensar colectivamente, que creemos que es algo imprescindible, ya no solo para, digamos, tener un estudiantado más crítico y que el paso por la universidad sea menos árido, sino también, pues, para tener, digamos, una sociedad más rica, más comunitaria y en la que estemos todos más a gusto. Entonces, bueno, comenzando la charla, ahora os doy paso a los dos ponentes. Nuestro tema es libertad neoliberal. Entonces, pues, queríamos preguntaros cómo se trata la libertad en el neoliberalismo. O sea, la hemos perdido totalmente. Tenemos que renunciar a ella. Es la libertad neoliberal una libertad que nos emancipe. O, bueno, pues, no sé, os escuchamos. Sí, perdón, no he dicho el orden, pero si quieres... No sé, yo lo plantearía más como una conversación. Vale, 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 sí, perfecto. No sé si hay que hablar al micro para que se grabe o... Sí, acercadlo un poco. Toma, ¿puedes coger tú este... Muchas gracias, Lucía. No sé quién rompe el hielo. No sé, sí. Pues venga, yo mismo. Bueno, en primer lugar, agradecer a la... ¿Me quito la mascarilla o...? Puedes quitarte la mascarilla, sí. Bueno, agradecer a la Trivial la invitación. Es un placer estar aquí en la universidad y oxigenarme un poco, estoy en clave personal, oxigenarme un poco del día a día en la Asamblea y de tener que aguantar los discursos de Ayuso y de Rocío Monasterio. Y, bueno, agradeceros a quienes hayáis venido aquí, a quienes se han venido aquí esta mañana, bueno, a pasar el tiempo y, bueno, a ver, a tratar de disfrutar y a ver si aprendemos entre todos y todas. Bueno, pues algo que nos satisfaga. Bueno, la cuestión de la libertad neoliberal, ¿no? A priori uno puede pensar que vendría a ser como una especie de oxímoron, ¿no? Lo has apuntado, ¿no? Lo has apuntado, ¿no? No, iba a empezar. Si empiezo yo, tengo que decir que es un oxímoron. Lo tengo aquí apuntado, mira. Pero un oxímoron, a diferencia de una aporía, tiene como consecuencia una tercera cosa, ¿no? De dos contrarios da lugar a un tercero extraño, ¿no? Y yo, para lanzar así para el principio, ¿no? Hay una serie de cuestiones. Primero, la libertad, si miramos a las antiguas, la libertad siempre se ha opuesto, ¿no? Los griegos se ha opuesto a la tiranía y se ha asociado a la democracia. La democracia era sinónimo de libertad y la democracia era sinónimo del tiempo libre de los pobres, ¿no? Según Aristóteles. Y la democracia es, según Platón, el régimen donde florecen la mayor cantidad de formas de vida. y de diversidad. Entonces, ese tiempo libre de los pobres es lo que le permite, digamos, a los que menos tienen, tener autonomía sobre sus propias decisiones, lo que les permite participar en política, porque reduce la dependencia con un tercero y, por lo tanto, aumenta, como digo, la autonomía del propio tiempo. Así que la libertad tiene, por lo tanto, una dimensión temporal del poder. Dependiendo de cómo se distribuya el tiempo y quién decide sobre lo que se hace en el tiempo, también eso determina y condiciona el régimen político en el que se vive. Y claro, si uno mira ahora, de hace unas décadas a esta parte, parece ser que ha habido, es verdad que en los últimos años menos, pero ha habido como una especie de total renuncia a la dimensión de la libertad. Yo, de hecho, a mí me pasaba, me acuerdo, no sé, hace siete o ocho años, hablando con unos compañeros, decían, no, pero es que la libertad es una cosa de liberales. Entonces, tú te quedas con la igualdad. Entonces, cumples de alguna manera con la caricatura que hacen los hoy autodenominados liberales, que no tienen nada que ver con los liberales, digamos, de la revolución de 1820 en España, ni nada parecido, pero entonces tú te quedas con la caricatura que ellos hacen de la igualdad y te quedas con esa diferenciación y de ese desligar de libertad de igualdad, cuando, en mi opinión, hay que reensamblarlo y hay que hacerlo indisociable. No puede haber libertad sin igualdad y no puede haber igualdad sin libertad. Entonces, por un lado, se le ha regalado al neoliberalismo, al asalto neoliberal, la noción de libertad y se ha permitido que se separe y se desligue libertad de igualdad, lo cual es, como digo, en mi opinión, un profundo error, que es algo a rescatar. Pero esto, y ahora te dejo ya paso, esto implica dos cuestiones. Primero, hay que preguntarse por qué los que más tienen consiguen apoyo en ocasiones de quienes menos tienen, sin caer en la idea de, bueno, es que la gente está engañada y, por lo tanto, está alienada, lo cual siempre nos conduce al mismo camino, que es, en realidad, soy yo quien va a despertarles. Porque el problema es que no me han escuchado a mí, ¿no? Y yo les voy a quitar el velo, ese velo de la ignorancia, que les va a permitir ver realmente, como es la verdad, caerse del caballo, ¿no?, como San Pablo Camino de Damasco, y al final me van a seguir a mí. Eso yo creo que es un gran error. Hay que comprender que existe una racionalidad, aunque no se comparta, sustentada sobre una ética y sobre una serie de valores y una serie de dimensiones que son consustanciales al ser humano, que es otra de las cosas que se ha renunciado desde ciertos ámbitos de la izquierda. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la dimensión aspiracional. No hay sociedad sin dimensión aspiracional, que esa puede modificarse. En el siglo XIX, Erich Hoffman, en el libro de la era del capital, comenta cómo, a mediados del siglo XIX, los mismos jornaleros que rechazaban años antes a los obreros, empezaban a verlos como una imagen aspiracional en comparación con la suya. Cuando se ha señalado como algo malo lo aspiracional, en realidad se está renunciando a toda posibilidad de cambio. Aspiracional es dónde te quieres ver tú y dónde te gustaría verte en un futuro. Entonces, esa es una batalla que hay que dar y que no hay que renunciar. Y entendiendo cómo es posible que quienes atacan los servicios públicos, quienes aumentan la desigualdad, pueden cosechar apoyo y ganar en las urnas. ¿Y cómo es eso posible? Y eso ya lo dejo aquí. Es, en primer lugar, porque de algún modo la ideología del millonario no está compuesta solo, o la sociedad que se proyecta desde la ideología del millonario no está compuesta solo por millonarios. Y que es una ideología que está, en primer lugar, pensada para aquellos que no son millonarios. Y lo vemos en un anuncio de coches. Tú ves en un anuncio de coches y cualquier coche, el más barato, te lo ponen en una casa que es una mansión, donde nadie conoce a gente, a lo mejor, que vive ahí. Pero lo que te quieren dar a la idea es que tú, a través de este coche o a través de esta colonia, puedes ser más guapo, puedes proyectarte mejor y puedes, por lo tanto, tener un estatus diferente. Esa dimensión de la aspiracional es algo que creo que se ha dejado de lado por ese actor anteriormente llamado izquierda durante mucho tiempo, igualmente que la dimensión de la libertad. Y luego, más adelante, si quieres, ahondamos en cómo también se ha aceptado la separación entre lo colectivo y lo individual. Y, de nuevo, se le ha regalado al neoliberalismo una serie de nociones y conceptos que son fundamentales para cualquier tipo de proyecto político. Muy bien. Bueno, pues yo también quería empezar dando las gracias a la trivial Averir Brecha y a la Asociación Carlos Marx, que creo que son los que han organizado este acto, y a Lucía en particular, que es la que nos invitó de forma personal. Y también por el gusto de estar otra vez aquí con Jorge, con el que hemos vivido muchas cosas muy interesantes, muy bonitas en estos últimos años. Bueno, yo creo que Jorge ha planteado dos ejes, dos coordenadas básicas de la discusión, que tienen que ver con la pregunta que formuláis. Libertad neoliberal entre interrogantes, como una pregunta. Decía Jorge, yo también quería empezar con esta reflexión sobre el sentido contradictorio de una supuesta libertad neoliberal. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué sentimos la libertad neoliberal como un nuevo disciplinamiento del espacio y del tiempo? Digo nuevo porque es cierto que aquí han tenido lugar transformaciones en el ámbito del trabajo, en el ámbito subjetivo desde los años 70, que pueden explicar por qué esta incomodidad ante este oxímoron, libertad neoliberal. Curiosamente fue a partir de los años 60 y 70 cuando el dispositivo, la estrategia neoliberal, aprovechando los movimientos contraculturales y las experiencias de libertad de los años 60, coaptaron ese impulso y esa pulsión que también pilló a contrapié a la mayoría de los partidos comunistas de la época. Y esto es una reflexión que yo creo que necesitaría ser desarrollada quizá en una segunda intervención. Entonces es curioso como esa coaptación de la pulsión libertaria de los años 60 y 70 en relación a la familia, en relación a las relaciones personales, en relación al trabajo fundamentalmente, ha devenido otra experiencia de disciplinamiento. Creo que el momento en el que nos encontramos es un momento en donde la utopía neoliberal que buscaba hegemonizar todas esas aspiraciones, por decirlo con Jorge, más allá del valor trabajo tradicional, más allá de la subjetividad tradicional, más allá de la familia tradicional, cómo esa coaptación del espíritu libertario de los 60 y 70 ha devenido una nueva carcasa disciplinaria y ha planteado, digamos, otro espacio de encierro. De ahí que creo que la experiencia de nuevo disciplinamiento de la libertad neoliberal nos obliga a reflexionar históricamente sobre lo que ha pasado. Jorge ha tocado dos cuestiones. La cuestión de cómo la izquierda no sabe disputar el sentido de la libertad de la derecha, entendiendo que es un concepto meramente liberal, que nada tiene que ver con la tradición de izquierda, lo cual es falso. Y luego la cuestión de cómo hemos llegado aquí. Apunto una posible reflexión para discutir. El marco neoliberal de discurso surge después de la Segunda Guerra Mundial en dos escenarios. El llamado ordo liberal en Alemania y el escenario propiamente neoliberal en Estados Unidos. Lo que tienen en común ambos diagnósticos que van a abrir la brecha y van a desarrollar ese discurso neoliberal que hemos conocido en esas décadas, lo que caracteriza es su dimensión antiestatalista. Y la idea de reivindicar un horizonte de libertad más allá de todo intervencionismo estatal. Me parece que esto es clave. Es decir, hay un libro que explica muy bien este giro ideológico que es la funesta arrogancia de Hayek, de Fiedi Hayek, que es uno de los ideólogos de todo este desplazamiento cultural, político y social. ¿En qué consiste para Hayek la funesta arrogancia de la tradición de izquierda? En una especie de pulsión prometeica a intervenir la esfera social generando nuevos espacios para Hayek, abstractos de libertad. Es decir, una libertad que no se acomoda necesariamente al libre mercado. Para Hayek es funesta arrogancia todo intento intervencionista de generar un marco social no regido por la espontaneidad del mercado. Creo que esto es clave para entender cómo el discurso neoliberal recoge todas las aspiraciones de los 60 y de los 70. Porque había una dimensión antidisciplinaria, antiestatalista. Las luchas de los 60 y los 70 que terminaron siendo desplazadas a un horizonte puramente individual de la libertad. Lo que creo que tenemos que hacer, o lo que deberíamos hacer a mi modo de ver, no es entender este desarrollo histórico como una mera traición de la izquierda a la clase trabajadora. Entendiendo que lo bueno está detrás, entendiendo que tenemos que volver a una suerte de identidad de izquierda que habría quedado bloqueada o anulada por el discurso de los 60 y luego por el discurso neoliberal. Me parece que es mucho más interesante entender cómo en el ámbito cultural de los 60 y los 70 se desarrollaron experiencias de libertad no individualistas, experiencias de libertad colectiva. O sea, fueron experimentos, ensayos que evidentemente fracasaron, pero cuya promesa debería todavía interpelarnos. En esta primera intervención me limitaría a decir esto, estar de acuerdo en el relato histórico, porque me parece que es importante para entender qué se juega en la problemática de la libertad, qué relato, qué narrativa histórica utilizamos para comprender lo que ha pasado. Yo voy a decir para la gente que no vino ayer, que precisamente Jorge ayer dijo que, o sea, una de las cosas que dijo hablando, digamos, de cómo el neoliberalismo incorpora, digamos, un cierto deseo legítimo que la izquierda es incapaz de disputar, habló de que el encerramiento que alguna parte de la izquierda propone en torno al trabajo supondría precisamente, digamos, volver a aquello que precisamente se había quebrado en los 70 y que, en cierto modo, allanó el camino al neoliberalismo para disputar todo aquello que estaba fuera del trabajo, ¿no? O sea, todas aquellas aspiraciones que tenía la gente a identidades que no estuvieran ligadas exclusivamente al área del trabajo. Sí, y eso además coincide con un cierto pensamiento estático, diría, ¿no? Donde en realidad hay un origen, hay una esencia, hay como un punto cero que solo puede ser desvirtuado, que solo puede ser mancillado y que, por lo tanto, hay que protegerlo y cerrarlo, ¿no? Entonces, partiendo de esa cosmovisión, es como se entiende lo que comentaba Germán y lo que comentaba Lucía, el tema de ver los años 70 del pasado siglo como una especie de caballo de Troya neoliberal, ¿no? Ah, mira, eso le abrió las puertas a lo que es hoy. Cuando en realidad yo creo que hay que verlo de manera inversa. Primero hay que ver el agotamiento propio de ese espíritu del 45, es decir, el espíritu salido de la Segunda Guerra Mundial sobre el cual se forjó y se levantó el estado del bienestar, ¿no? Pero claro, eso tenía unos límites. Unos límites en términos de regulación del trabajo, unos límites también en aspiraciones, unos límites de críticas que de estos movimientos contraculturales de los años 60 y los años 70, de entender que existía una excesiva administración de la vida cotidiana o una idea como de tutela, y todo esto la izquierda no fue capaz de dar una respuesta ahí. Lo que sí que fue capaz de dar una respuesta al neoliberalismo, obviamente encarnado luego a través de figuras como Margaret Thatcher y demás, en la derrota de estos movimientos, porque estos movimientos fueron derrotados en los 60 y en los 70, pienso, no sé, en Italia, en Francia y demás, lo que fue capaz es de articular y de desplazar ese deseo hacia otras orientaciones. Pero en mi opinión no hay que culpar, por utilizar una jerga, no hay que culpar ese propio deseo. Lo que hay es que comprender cómo fue posible que el neoliberalismo se apropiase de unas demandas que luego más tarde la izquierda terminó por asociarlas al propio neoliberalismo. Y ese yo creo que es un error, ¿no? Comentaba Germán esa tendencia antiestatal, ¿no? Siempre vemos a cualquier liberal contemporáneo que habla, bueno, no sé, lo vemos desde Tertulianos hasta, yo lo veo en la Asamblea de Madrid, la retórica constante del intervencionismo. Esto está basado en una idea de la libertad, que es una idea jovesiana, que la ha explicado Hobbes en el Leviatán, que libertad es todo aquello donde no existe una interferencia. Y, por lo tanto, mientras que no haya nada que interfiera entre tu deseo y tu acción, habrá libertad. ¿La interferencia cuál sería? Un poder político aterrizado en el Estado que interfiere en ese desarrollo, en esa libertad del individuo. Claro, lo curioso es que sin Estado no hay propiedad. Es decir, sin un poder civil que garantice y proteja la propiedad no existe. Y, por lo tanto, yo vendría a decir que en realidad intervenir interviene todo el mundo. La cuestión es en favor de quién y de qué. Es verdad que hay liberales que te van a decir que no tiene que intervenir en absolutamente nada. Pero eso es un mundo más de Narnia. Luego vemos en el que en el mundo real sí que se interviene. En favor de una serie de intereses. Pero sí que quería ahondar en algunas cuestiones cultural discursivas sobre las que se ha apoyado el neoliberalismo y que son, de algún modo, y contraintuitivas. Por ejemplo, toda la temática de la meritocracia. O toda la temática de la cultura del esfuerzo. Salía un informe de la OCDE que venía a decir que la desigualdad en los años 90, el aumento de la desigualdad se toleraba porque aumentaba la creencia en el trabajo duro. Entonces, las sociedades cuanto más desiguales son, paradójicamente, más aceptan la desigualdad. No existe una mecánica, un mecanicismo que es como, uy, aumenta la desigualdad y, por lo tanto, va a haber un clic donde la gente automáticamente va a denunciar la desigualdad y se va a poner en contra. Creo que hay un montón más de mediaciones y es todo mucho más complejo. Y, precisamente, eso lo comenta un antropólogo, cuyo nombre ahora no recuerdo, porque tiene un libro que se llama Tiempo... David Graber. No, no, no. Otro, otro. Tiene un libro que se llama Trabajo, una historia de cómo empleamos el tiempo. James Schutzman, creo que se llama. En la que viene a decir que la idea, la meritocracia, es una falacia. Está demostrado que es una falacia y que, en realidad, hay elementos como la herencia y muchas otras determinaciones que es lo que condiciona que alguien acabe en la cúspide y que alguien acabe abajo. Dicho de otra manera, vale mucho más nacer en una cuna de oro siendo tonto que siendo muy listo y ser pobre. Es mentira eso de que con el trabajo y con el esfuerzo vas a llegar. Puede llegar alguno, pero estructuralmente muchos se van a quedar por el camino. Ahora bien, saber esto no implica que esto se vaya a transformar. Conocer una situación por sí mismo no implica que se vaya a transformar esta situación. Y es más, dice el antropólogo, precisamente quienes están en las capas más bajas son muchas veces quienes necesitan creer y confiar en un relato del trabajo duro precisamente para salir en la situación en la que se encuentran, que es la peor de todas. Entonces, se puede dar la paradoja en la que pueden creer que los ricos, digamos, lo son por herencia y por contactos, al mismo tiempo que se puede necesitar creer en que si trabajo duro puedo salir de aquí. Porque en ausencia de esto, ¿qué tengo? Me puede quedar en absolutamente nada. Y ahí está la importancia que tenemos de forjar y de introducir unos valores distintos, una ética distinta y un imaginario y una dimensión aspiracional distinta. Solo con denunciar los déficits del imaginario actual, nunca vamos a ser capaces de desplazar el deseo. Entonces, necesitamos, pues eso, forjar otra posibilidad. Y ya para terminar con el tema de los años 70. Mi hipótesis es que los años 70 el neoliberalismo es una inversión de valores. Se apropia de todo aquello que se oponía al capitalismo, lo empaqueta y te lo ofrece. Pero en el fondo, lo que hace es apropiarse de tensiones y aspiraciones, como por ejemplo, toda la idea esta de vivir de las rentas, ¿no? Sale una noticia en el país, ¿cómo vivir de las rentas con menos de 200.000 euros? Es verdad que muy poca gente tiene 200.000 euros, pero bueno, da igual, ¿no? Toda esta idea de la aspiración es trabajar poco y vivir bien. Y eso está bien. Esa es una aspiración democrática. La cuestión es que eso se tiene que democratizar, no quedarse para unos pocos. Todo el tema de las criptomonedas, de esta fascinación con las finanzas, con el holdear, con todo ese rollo, en el fondo, eso es un desplazamiento del espíritu para vivir mejor y trabajar poco. Solo que lo que se hace es que se privatiza y se confisca y se lleva a la dimensión de las finanzas. Por eso, y ya para terminar, yo creo que, en mi opinión, no tenemos que hacer una crítica para reducir la desigualdad. Sino que necesitamos plantear una idea que ponga la igualdad como una premisa y no como una promesa. Y que de algún modo desplace esta idea de que la gente que es pobre lo es porque ha tomado malas elecciones. Si toman malas elecciones es porque son vagos o porque no saben aprovechar las oportunidades. Y, por lo tanto, la desigualdad es un resultado justo entre las distintas capacidades, ¿no? Que es como se justifica toda la idea de la cultura del esfuerzo. En realidad, es al revés. En realidad, uno no... El problema es la pobreza. Uno no vendría a ser como... No, es que uno es pobre porque es tonto. En todo caso es al revés. Es la pobreza lo que hace que puedas ser más tonto, ¿no? Hay un libro buenísimo que se llama Escasez. ¿Por qué tener tan poco implica tanto? De un economista y un psicólogo en el que vienen a plantear precisamente esto. Dice, la pobreza reduce la capacidad cognitiva más que no dormir. La no holgura, la no... La escaseza a la hora de tomar decisiones, las situaciones en las que te encuentras, provoca mucho más que otras situaciones la reproducción de la propia pobreza. Así que, a lo mejor, lo que tenemos que poner como premisa es la igualdad. Lo que tenemos que poner como premisa es que todo el mundo tenga el derecho a vivir bien. Y eso, en mi opinión, es una sociedad más eficaz, es una sociedad que permite a todo el mundo vivir mejor, una sociedad que ahorra dinero porque la pobreza sale muy cara. La obesidad, la mala vida, los malos hábitos, las desigualdades económicas... Eso también tiene un impacto económico en el conjunto de la sociedad. Prevenir eso desde el principio como premisa y no tratar de paliar y de reducir las desigualdades a posteriori, creo que eso, poniendo en acento los derechos de la existencia y no solo los derechos laborales, y cuando hablo de derechos de la existencia estoy hablando básicamente en el derecho a la vivienda, el derecho a un ingreso desligado, de tener un trabajo o no tener un trabajo, es decir, unas garantías mínimas de vida para toda la población, pueden permitir no solo más justicia social, sino que también creo que puede ser un motor de transformación productiva, porque permite que la sociedad pueda decir no o la gente pueda decir no ahí donde antes tenías que decir que sí. Es decir, si yo tengo una vivienda garantizada y un ingreso garantizado, que es como el gran miedo de los neoliberales, ¿quién va a trabajar en esa situación? ¡Ah, amigo! Entonces, eso lo que puede permitir es una posición mayor de dignidad donde decir, donde me ofreces un trabajo de 800 euros, voy a decir que no. En ese rechazo al trabajo, en esa posibilidad de decir que no, es donde se encuentra toda posibilidad de avance, porque eso obliga al propio capital a tener que buscar nuevas formas, nuevos yacimientos productivos, invertir en tecnología, porque de repente el trabajo sale más caro. Un trabajo barato no sale muy caro a toda la sociedad, porque la precariedad no sale muy cara, lo que hace es desincentivar al capital, utilizando su jerga, dejándolo en su zona de confort, para que no invierta en tecnología, para que no se desplaza a sectores que crean más riqueza, y por lo tanto se mantienen sectores de economía de subsistencia, sectores de baja productividad y sectores que crean poca riqueza. Elevando el suelo de dignidad de la población, que permitan poder rechazar malas condiciones de vida, es algo que no solo beneficia al conjunto de la sociedad y a personas en particular, sino que además creo que es un motor de cambio de modelo productivo. Y opera, y con eso ya sí que lo determino, nos permite dar una batalla fundamental sobre dos nociones que yo creo que son clave. Que son lo que reduce la política sin ser directamente políticas. Todo el mundo quiere lo mejor para los suyos. Una pregunta es, yo quiero lo mejor para los míos. Y todo el mundo quiere vivir bien. La pregunta es cuál es la manera en la cual eso se alcanza. Y ahí yo creo que está esa idea. En el impuesto de sucesiones, que le afecta muy poca gente, pero que mucha gente se ve afectada, digo en términos emocionales, cuando la película de Dick Cheney, del precio del poder, que fue vicepresidente de Estados Unidos, hacen un estudio donde dicen, si lo llamamos impuesto a los ricos, mucha gente está de acuerdo. Si lo llamamos impuesto a la muerte, la cosa se modifica por completo. Porque ya empatizas con un padre y un hijo. Ya no es un rico que está acaparando riqueza y eso tiene un impacto sobre mí. Si tú le llamas impuesto a la muerte, mucha gente que en su vida va a tener que pagar un impuesto de patrimonio, puede empatizar con quien tiene que pagarlo porque se considera un padre y un hijo. En plan, hombre, la riqueza que tú has trabajado toda tu vida y se la dejas a un hijo. Entonces, esa disputa de quiero lo mejor para los míos. Y una vida donde se viva bien, yo creo que a día de hoy es una de las dos grandes claves que hay que disputar. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Por abundar en lo que dice Jorge, esta cuestión de la igualdad y la libertad y cómo la igualdad debe plantearse como una premisa. Yo entiendo que nuestra situación como hombres y mujeres, como ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI, es saber si queremos ser herederos del espíritu del 45 o herederos de lo que sucede en los 60. O sea, herederos del espíritu del 68. Voy a tratar de explicar esto. Creo que lo interesante que surge en el tránsito del espíritu del 45, de esa sociafordista, de ese modelo keynesiano económico, a lo que surge en los 60, es que las nuevas generaciones se dan cuenta de que ya no tiene sentido esa cultura del sacrificio y esa cultura en donde uno intercambia esfuerzo por valor. Yo creo que se genera, digamos, una mutación cultural, histórica, que me parece que es fundamental, en donde las nuevas generaciones que ya han aprendido a vivir en el estado del bienestar entienden que la relación o el vínculo social no se mide por el trabajo que uno ha realizado en términos individuales. Que lo que uno ha de recibir no se corresponde exactamente con el trabajo individual que ha hecho. Esto de cada uno, cuando se jubile, que obtenga lo que ha hecho, o que tenga una indemnización o que tenga una renta en función de lo que ha trabajado. Pues bueno, pues esta lógica, que es de sentido común, entre comillas, porque nos han machacado con ella durante décadas, no fue el sentido común que irrumpió en los 60. ¿Por qué? Porque entiendo que en esa época se produjo una especie de rebelión contra ese orden fordista sacrificial del tiempo, donde uno intercambiaba trabajo por dinero y donde la cultura del sacrificio era un valor en sí misma. ¿Por qué esto ocurre? Creo que tiene que ver por las condiciones sociales, por las condiciones tecnológicas en las que entra esa sociedad, que no es la sociedad de los antepasados, una sociedad que se puede permitir el lujo, justamente de repartir de una forma diferente. Y eso es lo que está en juego. Es muy interesante cómo, por ejemplo, la filosofía, que es un poco mi perspectiva de la época, los antropólogos empiezan a interesarse por la lógica del don. No por la lógica del intercambio mercantil, no la lógica del contrato, sino por la lógica del don. La lógica de la gratuidad. En cierto sentido, la función del estado del bienestar, a pesar de sus limitaciones, empezaba a pensar desde esa lógica, con el establecimiento de una educación para todos, de una sanidad para todos. Era una lógica del don. Era una lógica en donde no tenía ya sentido esa perspectiva económica del individualismo liberal. Por ejemplo, hay un ejemplo que utiliza mucho Mark Fisher, que a mí me parece muy interesante, que es el modo en el que funcionó la BBC británica, la televisión pública británica. Era una institución pública que, precisamente, se podía permitir el lujo de no emitir programas rentables, vinculados a la más estricta lógica económica del beneficio. El hecho de que la BBC, como institución educativa y pública, pudiera emitir programas no orientados a ganar dinero, sino a generar una esfera de discusión social, un intercambio de información, más allá de la perspectiva economicista, educó a toda una generación en una serie de valores. Esto sería impensable en la actualidad, porque ya no sabemos dónde empieza el Estado y dónde empieza el sistema económico. No entendemos que una televisión pública pueda permitirse el lujo de emitir programas no orientados al beneficio económico inmediato. Por lo tanto, entiendo que no somos tanto herederos del espíritu del 45, sino de la mutación que tuvo lugar en los 60, donde las condiciones de posibilidad del espíritu del 45 permitieron dar un paso más en dirección a la libertad. O sea, yo lo que creo que debemos reivindicar es ese modelo de libertad ampliado que ya no procede de la tradición liberal, ni siquiera de la tradición marxista. Y eso es algo que es un reto porque hay que inventarlo. Y es una putada porque no tenemos apenas referentes, sino promesas que quedaron truncadas. Y luego, en relación a la meritocracia, y esto le va a gustar a Jorge, porque es un tema que ha trabajado y creo que fue el primero en plantear esta imagen, que es la imagen de Billy Elliot. Voy a comentar algo que es sabido y le di a dar una vuelta de tuerca para que veáis lo interesante que es esta imagen. Jorge fue el primero, además, en apuntar esto, cómo la película, la película fundamentalmente, toca un tema interesante para esta cuestión de la libertad. Fijaos, se desarrolla en el contexto de las luchas sindicales contra Thatcher en los 80. O sea, no puede ser un contexto más interesante para pensar esto. O sea, un momento de encrucijada política y cultural. Y en ese contexto minero, galés, creo... No, galés es otra película, es la de Pride. En ese contexto de lucha minera, un niño de la clase trabajadora decide no seguir la herencia paternal, no seguir bajando a la mina, con lo que esto significa en términos corporales, con lo que esto significa en cuestión del tiempo, del trabajo, de la relación del cuerpo con el tiempo, etc. Y a contracorriente de lo que se esperaba de él, decide ser bailarín. La película, como sabéis, describe toda esa contraposición, toda esa tensión que existe entre ese niño que quiere ser artista y ese destino obrerista que le ha tocado en suerte. La película es ambigua, es muy interesante, porque también hay valores de género en juego. El niño es visto como un pusilánime, como un mariquita, como alguien que no se dedica a las cosas de hombre. En el fondo, la película está señalando lo que es la transición del mundo fordista, del espíritu del 45, a los valores, a la crítica artista, que llaman algunos, del 68. Y cómo Billy Elliot, de alguna forma, apunta a una comprensión del tiempo, una comprensión de la educación, una comprensión de la cultura, que no siempre ha estado presente en la cultura obrevista de la izquierda, más o menos ortodoxa o tradicional. Pero ahora, demos una vuelta al argumento. Me ha llamado la atención, indagando un poco y reflexionando sobre esta cuestión de Billy Elliot, que en el gobierno de Tony Blair, en la llamada tercera vía, se utilizó la imagen de Billy Elliot para apuntalar unas medidas de tipo meritocrático. Una serie de becas que daba el gobierno de Blair, el gobierno laborista, para incentivar, digamos, de forma meritocrática, a determinados alumnos de clase trabajadora que brillaran en sus respectivos espacios. O sea, en lugar de generar una reflexión sobre, bueno, cómo crear desde el Estado, desde las instituciones, medidas educativas que puedan reforzar, ¿no?, y que puedan permitir que niños de clase trabajadora puedan ser bailarines, en lugar de, bueno, establecer medidas públicas orientadas a tal fin, lo que hizo el gobierno Blair es utilizar la imagen de Billy Elliot para establecer becas de tipo meritocrático para incentivar, simplemente, a aquellos niños que brillaban, ¿no?, en un contexto, digamos, pauperado, degradado, etc., ¿no? Fijaos, entonces, cómo la metáfora de Billy Elliot no solamente sirve para criticar, ¿no?, a la tradición obrerista, sino también arroja luz sobre cómo el neoliberalismo ha explotado también una lectura de Billy Elliot en clave meritocrática, ¿no?, insistiendo, fijaos qué bien, ¿no?, el niño que se emancipa de la clase trabajadora, que, bueno, sí es acusado de mariquita, pero, bueno, gracias al tesón, gracias a su disciplina, gracias a la cultura del esfuerzo, termina ascendiendo, ¿no?, termina ascendiendo la clase social, ¿no? O sea, es interesante cómo la ambigüedad de Billy Elliot se juega ahí, y cómo, por ejemplo, no he visto el musical, pero seguramente que el musical exalte e intensifique esos valores meritocráticos que uno no encuentra en la película, donde hay una tensión muy interesante entre dejar la clase trabajadora y acceder, digamos, a un tipo de libertad individual que, ojo, no es incompatible con el lazo social, ¿no? O sea, creo que en esa disputa por el sentido de Billy Elliot nos estamos también jugando mucho, ¿no? Claro, la pregunta es cuántos Billy Elliot nos estaremos perdiendo Claro. Porque no existen las condiciones de partida que permitan que florezcan. Claro. Lo que nos viene a decir la lectura de Tony Blair esta es como vamos a mantener el entorno de miseria y de mierda Claro, claro. Y vamos a ver alguno que salga, lo sacamos, y encima lo ponemos como ejemplo para decir si quieres puedes. Y si no lo has conseguido es por tu culpa. Porque si él pudo, todos podéis. Lo cual es, obviamente, imposible que todos puedan, ¿no? Porque es como un embudo. Bueno, tengo una cosa para terminar. Y en esta ambigüedad, la izquierda te dice, lo ves, Billy Elliot es neoliberal. En lugar de plantear, digamos, la tensión que existe, ¿no? En ese abandono de la clase trabajadora o en ese desclasamiento, entre comillas, en lugar de proporcionar un mapa más complejo de la situación, te dice, Billy Elliot es liberal, es neoliberal. O sea, acaba comprando la caricatura que hacen los otros y tú la asumes, ¿no? Claro. Lo cual es, en mi opinión, un profundo error. Pero, en realidad, la disputa está ahí. Entre si cambiar las condiciones de partida o mantenerlas y premiar a los que tú consideres que se han esforzado, ¿no? Que han salido de esa mala situación. Esto nos puede llevar a otro ejemplo de otra película donde la de una historia del Bronx, como la habéis visto, que siempre en la izquierda se ha resaltado mucho una escena, la de Robert De Niro, que es el padre del chaval, que es conductor de autobús, que es un obrero, y ve como su hijo, bueno, pues se está acodeando con la mafia del barrio, ¿no? Con Sony y demás. Claro, hay un momento ya que se enfada porque ve que el niño viene con dinero a casa y dice, ¿esto de dónde ha salido? Va a hablar con los mafiosos. Dice, oye, quiero apartar a mi hijo de todo esto. El mafioso dice, no, no, si yo también le digo que estudie. Dice, ya, pero aquí lo único que ve son coches caros, joyas, trajes, y esto no es un buen camino para mi hijo, ¿no? Y está esa escena, que es memorable, ¿no? En la que le dice... El chaval le dice, tiene razón, Sony, los obreros sois unos, no sé, unos mierdas, o unos cobardes, o unos, me acuerdo exactamente qué le dice. Y el otro le coge de la pechera y le dice, no, mira, no hace falta valor para coger una pistola. Lo que hace falta valor es para levantarte todos los días a las 6 de la mañana e ir a trabajar. Y tiene mucha razón el hombre, Lorenzo se llama, porque cualquier padre no querría que su hijo se codease con la mafia, por supuesto. El problema es que muchas veces nos olvidamos, nos quedamos con esa escena tan memorable, pero nos olvidamos de la segunda parte, de cómo discurre la película. El chaval, cuando se hace mayor, no quiere ser obrero. Al final acaba con Sony y se va más por ahí. De hecho, la película, la portada es como las dos caras y el en medio, ¿no? El padre y el otro, como sus dos padres, ¿no? Esto, yo creo que nos debe hacer pensar que no quiera ser un explotado, que no quiera ser obrero, no es en sí mismo algo malo. Es una aspiración, que en realidad toda la tradición, desde Marx en adelante, en realidad la aspiración es abolir la sociedad basada en el trabajo salariado. El problema es cómo se articula eso y lo que acaba, que se articula y aterriza en la mafia. Pero en sí mismo, ese espíritu o esa pulsión o esa aspiración no es en sí misma mala. Y eso es mucho de lo que vemos hoy en la sociedad y mucho de las cosas que hay que, digamos, cuestionar, ¿no? La pregunta de la charla de hoy en libertad neoliberal, ¿no? Decía en un vídeo Mark Fisher, que comentaba a raíz de la proliferación de los autónomos y, digamos, de toda esa segunda y tercera generación de autónomos venía a decir, de algún modo, de qué te libera el neoliberalismo. En realidad, el neoliberalismo de lo primero que te libera es de toda seguridad. Entonces, lo que te dice es todo lo contrario que decíamos antes de cambiar el contexto para que florezca el talento y la creatividad de mucha gente que, por culpa de la desigualdad, lo estamos perdiendo. Ellos te dicen es al revés. Es precisamente el intervencionismo y la interferencia del Estado y del Estado del Bienestar y todas esas seguridades lo que adormece el espíritu de innovación y de cambio y demás. Lo que hay que hacer es eliminar todas las seguridades para que los individuos en una especie de juegos del hambre puedan desarrollar sus propias capacidades y en un escenario de competición constante puedan, digamos, buscar sus sueños. Para mí, el problema no es la idea del desarrollo personal, la idea de buscar los propios sueños de tener aspiraciones. El problema es cómo aterriza eso y en el contexto. El contexto lo es todo. Las cosas en sí mismas no son buenas ni malas. Un mismo acto puede ser muy bueno, puede ser aterrador. Por eso es mejor la ética que la moral. La moral nos dice que cualquier acto en cualquier circunstancia es igual de malo porque es el juicio de Dios. La ética nos dice que no existe el mal y el bien, que existe lo bueno y lo malo. Y esto tiene que ver en contextos. Por poner un ejemplo muy así, ¿no? Cualquiera, si vemos un atentado con una bomba, la primera asociación de imágenes que tenemos en la cabeza es horror. Ahora, si eso aterriza en, no sé, el que le puso la bomba a Hitler y por trece minutos no le voló en Múnich, pues ese tipo sería un héroe. El mismo acto que es poner una bomba puede ser un terrorista, puede ser un héroe, depende del contexto en el que se inscriba la propia acción. Pongo este ejemplo como la última ratio, como algo para que sea como muy, como sea muy gráfico. Entonces, esta idea de liberarte de cualquier cosa, primero que esconde una noción. Y aquí vamos con el tema de la libertad. Para mí la libertad tiene que ser universal e incondicional. No puede haber una libertad privada. Porque una libertad privada lo que hace es que por el camino priva a otros de libertad. Y por lo tanto, no puede haber libertad sin igualdad. Y no puede haber igualdad sin diversidad. Que esto puede sonar a priori como, ¿cómo puede ser? Si igualdad significa uniformidad, unificar, ¿no? cortar con el mismo rasero. Es al revés. La diversidad, la igualdad, es la misma condición de cualquiera para desarrollar su propia personalidad. La misma condición de cualquiera para ser diferente. Para desarrollar tu propia individualidad, que diría el propio Marx. Entonces, ¿por qué libertad e igualdad? Porque no puede desligarse la libertad de la dimensión del poder. Y la libertad liberal, la de la no interferencia, que dice que pone al individuo en un punto y cualquier cosa que lo intervenga en otro, lo que está haciendo es naturalizar a un individuo en concreto. Pero no todos los individuos somos iguales. Hay individuos que acumulan mucha riqueza y tienen la posibilidad de emanciparse del resto de individuos y, por lo tanto, decir que no quiero que intervenga nadie. Que yo no necesito ningún tipo de interferencia. Pero nosotros tenemos que defender la libertad de todos los individuos. Bueno, nosotros, digo yo, lo que yo planteo. La libertad de cualquier individuo. Y eso significa la misma capacidad de ejercer la libertad para cualquier persona. Porque cuando nos dicen, ¿no? El típico liberal. No, no. En el mercado de trabajo todos son libres e iguales de llegar a acuerdos. Tú sales al mercado de trabajo y tú eres libre para acordar, en igualdad de condiciones, que quien te ofrece un trabajo aceptar unas condiciones. Claro, tú eres libre de rechazar un trabajo en particular, uno de Infojobs. Pero alguno tendrás que coger. Porque vives en una situación, en una condición de partida en la cual necesitas conseguir un trabajo para poder vivir. Y ahí hay una desigualdad de poder en esa relación. ¿Habéis visto la película, la han echado, creo que la he estado muchas veces, Nightcrawler? Se llama. Es la historia de un tipo que vive de robar cobre y que quiere hacerse rico y no tiene muchos escrúpulos y el tipo se dedica, entonces ve una oportunidad de ir grabando los accidentes que ocurren por la noche o los sucesos sangrientos para vendérselo a las televisiones. Y este tipo, bueno, va escalando y demás y en un momento dado ve que necesita ampliar la empresa, ¿no? Que es ir con un coche y captando la radio de la policía para llegar antes que ellos y grabar. Y contrata a un chaval. Claro, un chaval que se queda con él en una cafetería, el chaval llega a tardes en Los Ángeles y llega en autobús, lo cual es como muy difícil. Y claro, es una situación de una entrevista de trabajo donde el pibe, básicamente es una situación donde uno está desesperado y necesita coger cualquier tipo de trabajo, por precario que sea, y el otro le ofrece algo. Claro, le dice, al menos págame algo, no puedo trabajar gratis. El otro se lo ofrece en modo de prácticas, ¿no? Y dice, necesito pagar algo porque es que no tengo para nada. En teoría, según lo dicen los liberales, los dos serían iguales, igual de libres de llegar a un acuerdo sobre la base de que uno necesita comer. Esa desigualdad de poder implica ya, digamos, una dificultad para que los dos puedan ser igual de libres. Entonces, yo creo, y vuelvo al tema de la igualdad de partida, si ponemos la igualdad como premisa, si mejorar la vida del conjunto de la población nos permite, además, aprovechar el talento, la genialidad de mucha más gente que por culpa de la desigualdad se desperdicia. Podemos juntar las dos vías. La creatividad, el talento, la emulación, junto con la libertad, la igualdad y la diversidad. No se trata de defender o es muy idealista la justicia social pero en realidad la realidad es otra cosa muy diferente. No. En realidad tienen que ir de la mano. Una sociedad que garantice derechos y una vida digna es también una sociedad que funciona mejor. Es una sociedad que permite aprovechar la genialidad del conjunto de su sociedad. No por nada el renacimiento es también la liberación del saber del claustro que mucha más gente accede al saber. Se trata de romper esa triada que cerca saber, riqueza y poder. Se trata de democratizar el acceso al saber, el acceso a la riqueza y por lo tanto el acceso al poder. No solo por una cuestión de justicia sino también porque vivir mejor es más eficaz. Sí. Se me ocurren dos consideraciones en relación con lo que acaba de decir Jorge. Una pregunta que muchas veces se irrumpe cuando planteamos estas cosas y aunque Jorge está en la Asamblea de Madrid tiene una actividad política evidente seguro que también le ha pasado por la cabeza. ¿En qué medida esta reflexión esta reflexión que apunta a entender la libertad y la igualdad y la diversidad como una triada como un triple concepto que se alimenta que se puede conjugar es una especie de lujo. es una posición políticamente idealista algo que también tendría que ver con la defensa de la renta básica. Cuando por ejemplo tú utilizas este tipo de argumentación siempre vienen los realistas los llamados realistas y te dicen bueno pero es que claro es que estás hablando partes de un planteamiento abstracto son palabras muy bonitas pero bueno esto no puede no puede encauzarse en la realidad. ¿no? Me parece que tenemos que dar la lucha por definir que esa que esa reivindicación de la renta básica no es irrealista o idealista. ¿no? O sea creo que es muy importante no ceder aquí ni un palmo ¿no? porque no no veo ¿no? que la posición realista esté en el otro lado. ¿no? No creo que la posición políticamente realista esté en el otro lado. Puede aparecer que este discurso se puede tener aquí en una universidad entre académicos entre alumnos y alumnas de una facultad de humanidades me parece que me parece que nosotros mismos deberíamos empezar a dar la batalla por el realismo de esta posición ¿no? por el realismo de esta posición porque no es no es irrealista y creo que un ejemplo el mismo ejemplo de la política en la Comunidad de Madrid nos sirve para entender cómo el supuesto realismo de la izquierda para defender para defender sus posiciones en contra de Ayuso está está llevando justamente a la izquierda a una posición marginal la la no reivindicación la no disputa por el sentido de la libertad en estos términos está llevando precisamente a la izquierda al córner la más irrealista que este realismo obrerista del trabajo no hay nada ¿no? y esto es precisamente yo creo que la asignatura pendiente que tiene la izquierda de no ceder de no de no asimilar esta posición como una posición meramente idealista ¿no? como un lujo el lujo del tiempo ¿no? de entender que el tiempo que el tiempo el tiempo libre el tiempo de la libertad es un lujo ¿no? creo que no no debemos no debemos ceder digo ya ni un ápice cada uno en su espacio en la universidad en la Asamblea de Madrid en la calle con los amigos parece que es importante dar esta batalla ¿no? y en segundo lugar una reflexión que va de la mano de esta ¿no? parece que estamos en una pinza ¿no? entre por un lado una problemática de la libertad de corte obrerista y una problemática netamente liberal los liberales entienden la libertad lo ha dicho Jorge muy bien como una libertad negativa ¿no? es libre aquel que no es interferido que no es obstaculizado por una tutela a un poder externo ¿no? es una idea absurda bueno es una idea que tiene mucho predicamento pero pensemos por ejemplo en la en la en la lógica en el vínculo que se desarrolla en la enseñanza entre un maestro una maestra y un alumno ¿ahí hay algún tipo de libertad negativa? ¿no hay más bien una interferencia positiva en la autoridad que autoridad de la legitimidad que tiene un profesor o una profesora en su vínculo con su alumno o con su alumna no está ejerciendo simplemente un poder desde fuera está posibilitando está impulsando una potencia que está en este caso en el receptor de ese mensaje ¿no? la la tradición liberal no es capaz de entender ese vínculo más que como una autoridad o como una interferencia un obstáculo por parte de la del polo que representa la autoridad ¿no? tenemos que empezar a pensar que hay cierta hay cierta libertad que solamente tiene lugar en espacios donde hay obstáculos donde no simplemente hay libre movimiento ¿no? entonces por una parte tendríamos esta pinza esta parte de la pinza donde la libertad solamente se entiende en términos negativos de no interferencia de los demás no interferencia del Estado etcétera etcétera y por otro lado una problemática de la libertad de corte marxista ortodoxo donde la libertad se entiende dentro de una concepción muy limitada de clase de clase social donde la clase social se entiende como un vínculo orgánico como una identidad como una esencia que hay que rescatar ¿no? entonces es como si fuéramos incapaces de sortear ¿no? esta esta pinza ¿no? la cuestión de la libertad tiene que ir justamente a atravesar ¿no? este falso dilema ¿no? o eres rayo o eres yo que sé David Daniel Bernabé ¿no? o sea y el espacio de discusión desgraciadamente se polariza en función de estos dos extremos ¿no? y hay que rescatar una tercera vía para la libertad aunque la palabra creo que es bastante mala pero bueno además es que desligan esa libertad liberal lo desliga de la política y por política solo entiende el Estado y los partidos políticos claro, claro y lo desliga del poder como si la economía no fuera una forma de ejercer el poder claro, claro como si acumular mucha riqueza no fuera también una forma de ejercer poder sobre otros y sobre otras sobre otras personas ahí hay un hay lo que decías de la disputa de la libertad es que eso para mí eso es lo fundamental y por eso vuelvo a repetir la idea de tenemos que disputar por qué lo bueno solo va a ser para unos pocos es verdad que hay cosas buenas que no son democratizables es decir y está bien que no lo sean es decir no todo el mundo va a poder tener un chalet a pie de playa eso es imposible sería no sería democratizable y no pasa nada pero hay una serie de cosas que yo creo que se les puede devolver la idea de había un anuncio en el año 2006 de Renault buscando en internet que es básicamente la historia de un tipo que se despierta en una mansión le traen el desayuno se va a jugar al paddle tiene una comida en un salón que tal tiene un masaje y luego llega por la noche y se va es cantante de un grupo como de fin el tipo se disfraza se disfraza va con el coche se disfraza el coche se lo está guardando la seguridad privada un Renault y el tipo canta canciones odio a burguesía maldita sociedad maldita burguesía odio a la sociedad no sé qué y te dice al final a todos nos gusta vivir bien ¿no? que es en realidad en pura orgía neoliberal están diciendo ¿veis? si en realidad a estos que cantan contra la burguesía y contra no sé qué a ellos también le gusta vivir bien además es un millonetti que mira como vive y luego se disfraza ¿no? mira que hipócritas que son ¿no? está trasladando esa idea yo creo que es hora de coger esa idea de a todos nos gusta vivir bien y devolvérsela ¿o qué pasa? ¿que solo en el barrio Salamanca les gusta caminar por aceras anchas? ¿que en Vallecas no les gusta caminar por aceras anchas? ¿que solo detrás del museo del Prado les gusta vivir en barrios con poca densidad? ¿que solo en determinadas zonas les gusta respirar aire limpio? ¿que pasa? que si vives a la orcasita se gusta respirar mierda ¿no? que claro jugar un poco con esto esas cosas que dicen no los corridos vices es una cosa solo para progres izquierda caviar izquierda caviar en defensa de la izquierda caviar yo no he probado caviar en mi vida pero bueno la cosa es caviar para todos ¿o solo va a ser para Rocío Monasterio y para los amigos del hermano de Ayuso? la cosa es devolverlo es decir claro que sí lo bueno tiene que ser para todos ¿por qué solo unos pueden acceder a una alimentación saludable? ¿por qué solo alguien que puede pagarse un nutricionista puede acceder a un nutricionista? y no en la sanidad pública cuando además cuanto más pobre eres más sufres la obesidad ¿por qué toda esta serie de situaciones que se van juntando de vivir peor ¿por qué no se puede reivindicar que todo lo bueno puede ser accesible para cualquier persona? yo creo que hay hay un gancho donde poder coger la libertad en ese disfrute de la vida buena que se puede lanzar digamos una perspectiva de clase que no colisione con 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 otras identidades que a veces parece que la clase se enfrenta al feminismo o al ecologismo una locura no tiene nada no tiene ni pies ni cabeza solo si concibes la clase de una manera estática de una manera no relacional y como una especie de nacimiento de una cosa la pregunta yo que haría es ¿qué clase defendemos? ¿qué mineros son los de verdad los verdaderos? ¿los de los años 60? ¿o los del siglo XIX que bajaban en jaulas? porque a ojos según esa lógica a ojos del siglo XIX los de los años 60 son una panda de burguesados que ya casi no tienes bombas ¿no? quiere decir ¿hasta dónde te vas a hacer grasa? y de fondo hay una lógica profundamente judio-cristiana que es una lógica del sufrimiento y en el sufrimiento está la verdad pues no, mira eso quedámoslo para vosotros yo creo que es todo lo contrario no hay que dar ese paso del dolor del sufrimiento de llevar la cruz para al final obtener lo bueno precisamente porque quienes lanzan ese mensaje desde arriba inoculado hacia abajo no lo practican ellos bien que les gusta vivir de herencia hasta hablan de la cultura del esfuerzo pero bien que quieren la herencia multimillonaria ellos están en contra de la renta básica pero luego no sé hay uno que creo que es un profesor ultraliberal que va de superliberal por el mundo y tal y creo que tiene en herencia más de 40 edificios amigo es muy fácil ser liberal con el dinero de los demás hay que coger muchas de sus cosas y devolvérselas sobre todo en lugares como Madrid donde hay una hegemonía durante tantos años el dinero en el bolsillo está mejor en los ciudadanos ¿no? que se justifica para bajar impuestos bueno el dinero de los ciudadanos está mejor invertido en vivienda social que además nos ahorra dinero en servicios sociales que en comisiones de tu hermano quiere decir que muchas muchas de las cosas hay que jugarlas y devolverlas que no son que depende como decía antes de cómo de cómo se van articulando precisamente para para buscar esa tercera pastilla ¿no? entre entre unos y otros está mejor lo de la tercera pastilla que lo de la tercera día sí además esto vuelve a una cuestión que salió al principio ¿no? la relación con los 60 y los 70 es un relato que corre parejas con esto que acaba de decir Jorge ¿no? esta idea de que hubo una izquierda materialista una izquierda social una izquierda que se centró fundamentalmente en la problemática de la de la explotación laboral y que y que y que todo esa todo ese horizonte de reivindicaciones habría terminado desapareciendo por la aparición de traiciones y por el hecho de que un nuevo horizonte de valores más estético más 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 relacionado ¿no? con el tiempo de ocio terminó imponiéndose ¿no? y entender también la la década las décadas de los 60 y de los 70 como el momento clave de esa de esa perversión de esa de esa funesta perversión o funesto desplazamiento ¿no? y por lo tanto tendríamos que volver a un a un horizonte materialista la izquierda tendría que volver a un horizonte materialista para pensar la problemática de la libertad ¿no? para pensar las cosas de comer para pensar al ser humano en sus relaciones más más propias ¿no? es una creo que es una narrativa totalmente totalmente equivocada ¿no? una 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 narrativa que justamente deja de lado como las luchas de los 60 o de los 70 fueron luchas materiales y luchas por el tiempo libre fueron las dos cosas no hay que elegir ¿no? nos han nos han engañado y esta ha sido un poco la maniobra ideológica en donde en donde ha triunfado el neoliberalismo y también donde la la izquierda ha comprado mala mercancía ha comprado este relato ¿no? es decir los 60 y los 70 fueron un momento de experimentación cultural un momento en donde la libertad y la igualdad se dieron la mano y donde también eh surgieron experiencias más allá de la familia tradicional más allá de la sexualidad tradicional etc. ¿no? es esto lo que lo que debemos repensar hay una película un documental fantástico que es NUMAX presenta de Joaquín Jordà se puede ver en Youtube es una una reivindicación en el creo que eran los años 70 después del franquismo donde eh en una en una fábrica de Barcelona tuvo lugar pues una los 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 obreros y las obreras eh se hicieron con se hicieron con la administración de la fábrica ¿no? y este documentalista que es muy muy interesante Joaquín Jordà filma eh pues todo este proceso ¿no? tenéis que ver la reivindicación con la que empieza la película no hay una reivindicación meramente del salario no hay una reivindicación meramente laboral eh lo que está en juego es un es una es una nueva forma de vida más digna dentro de la de la fábrica en donde los trabajadores tienen mayor capacidad de control sobre su trabajo y sobre su tiempo eh en la medida en que se ha impuesto este relato ¿no? de que la crítica social se habría desplazado en aras de una reivindicación eh más más de izquierda caviar ¿no? justamente se dejan de lado esas experiencias que son tan importantes para pensar nuestra actualidad ¿no? es decir que cuidado también porque aquí aquí en esta problemática o en esta reflexión que estamos teniendo lugar sobre sobre el sentido de la de la libertad neoliberal es importante me parece que es muy importante efectos pedagógicos y políticos eh hacer historia ¿no? no perder no perder no perder no perder el hilo de la historia recuperar otras experiencias vernos en conexión con eh esas reivindicaciones que tuvieron lugar en esas décadas ¿no? porque justamente una maniobra ideológica de neoliberalismo es la amnesia histórica es es entender que estamos estamos inmersos en un eterno presente donde tenemos que levantarnos todos los días ser empresarios de nosotros mismos incrementar nuestro capital humano fomentar nuestra marca etcétera ¿no? esa eh esa ideología presentista también es una forma de sujeción al dispositivo neoliberal de hecho todas las aplicaciones eh había una española estas aplicaciones de evaluación de clientes y de trabajadores de hecho en Atocha creo que está una que se llama GoJob o GoodJob o algo así eh que es una es dentro de trabajadores que se evalúan entre ellos a través de esa aplicación es una especie de panóptico contemporáneo ¿no? donde a través de emoticonos y a través de distintas formas estás constantemente evaluando ¿no? de hecho salía creo que en Amazon eh a través de ese sistema de evaluaciones y las caritas sonrientes y de todo esto había gente que le que digamos eh le amenazaba al chaval a la chavala que venía de Amazon a decir ponte a bailar si no quieres que te ponga una mala puntuación ¿no? entonces esta idea de de constante exposición donde ya no el discurso es ya no te valoran ya no te controlan ahora te valoran ¿no? ya no trabajas para sino que colaboras con ya no te despiden te desconectas ¿no? que es un poco lo de lo de Uber ¿no? si tienes X más valoraciones pum te desconectan y desapareces de la aplicación y ya no puedes trabajar más más con eso eh lo comentaba eh Germán ¿no? eh yo recuerdo muchas veces este discurso de la toma de conciencia que es un discurso mentalista que en realidad de materialista no tiene absolutamente nada ¿no? en realidad lo que falta es toma de conciencia ¿no? que incluso autores como Epi Thompson vienen a decir en cualquier caso esa especie de toma de conciencia siempre sería al final de un proceso de transformación de movilización y demás no al principio no es que tomes conciencia y actúas ¿no? como que estás en tu casa y de repente tomas conciencia de nuevo caes del caballo epifanía despiertas eso no sucede nunca eh de hecho no es que la gente no tenga conciencia de ser obrera de hecho muchas veces es un exceso yo me acuerdo eh no sé amigos del barrio eh un chaval que era cristalero y todos los fines de semana eran gente que ahorraba durante todo el año para luego irse a Ibiza y dejarse toda la pasta en Ibiza o para salir el fin de semana con con la chupa bien puesta con el reloj eh de pasta las zapatillas bien bien limpias y en tal y era porque están alienados y en realidad no precisamente por exceso de conciencia de lo que es su día a día que quiere llegar el fin de semana e irse a una discoteca bien vestido para precisamente olvidarse de todo eso y para ver si hay liga tal si no sé qué quiero decir que no era porque estuviera engañado era precisamente porque sabía lo que es su día a día entonces ahí cómo meter la cuña yo creo que es un error ir como una especie de testigos de Jehová diciéndole a la gente en realidad estás alienado porque es como uff o sea que yo creo que eso genera un rechazo tácito que es como uff déjame y ahí es verdad que el neoliberalismo te dice yo no te digo nada todo se guía por una misma métrica tienes dinero o no tienes dinero si no tienes dinero querrás conseguir dinero y todos queremos conseguir dinero entonces ahí en ausencia de otra cosa uno querrá moverse dentro de las propias reglas del juego eso creo que lo dice Judith Butler en el libro este de los mecanismos psíquicos del poder que en ausencia de un orden distinto pues uno acaba aceptando la posición subordinada en el orden actual porque no por mecánica vas a cuestionar el estado de las cosas tú en la situación en la que te encuentras te tendrás que mover lo mejor que puedas para sobrevivir en esta especie de selva o se pone una aspiración distinta o si no solo denunciar lo malo que es esto yo creo que no va a tener ningún tipo de resultado más allá del propio rechazo a quienes lo están denunciando eh si 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 ah vale perfecto yo la última pues voy a terminar también con o sea también poniendo un poco en cuestión lo que lo que lo que hemos dicho o sea dándole una vuelta porque me parece que también aquí hay un problema voy a ser muy concreto y y quiero quiero traer a colación la experiencia un poco de testigo de Jehová como decía Jorge en una buena imagen de la izquierda en Madrid ante el fenómeno Ayuso yo creo que la sensación de que la izquierda cada vez más cierta izquierda se está convirtiendo en testigo de Jehová y que es vista así por parte de la población madrileña es un hecho y eso tiene que ver justamente con la incapacidad que tiene la izquierda para lidiar con la problemática de la libertad dentro del neoliberalismo me parece que esto esto en esto podemos convenir y yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico la pregunta que se me plantea aquí es si tenemos que efectivamente disputar la libertad y ojo y la modernidad que esta es otra cuestión muy ligada a este horizonte si tenemos que disputar la libertad y la modernidad al ayusismo entendiendo el ayusismo como como algo que va más allá evidentemente de la de la de la no debemos también hacer una reflexión en torno a que la tradición emancipatoria no simplemente tiene que decir venga os regalo deseos regalo libertad quizá aquí tenemos que hacer una reflexión más que es en qué medida los dispositivos tecnológicos sociales de nuestro tiempo favorecen y fomentan una cierta una cierta necesidad de gratificación de inmediatez de satisfacción que es funcional al sistema y que no solamente basta con con ser modernos y ser libres sino que tenemos que ser críticamente modernos y críticamente libres a dar forma una expresión de Foucault que a mí me gusta mucho que dice dar forma a la impaciencia de la libertad hace que la libertad que la la reflexión sobre la libertad aparte de de reunir todas estas condiciones que hemos que hemos desarrollado hoy debe ser crítica debe haber un planteamiento crítico no no esto de la libertad es algo demasiado serio para para dejarlo a la simple espontaneidad o pensar que va a surgir de forma automática si la izquierda es moderna y de alguna forma escucha escucha a la voz de la gente no no necesitamos algo más hacer política es dar forma a esa espontaneidad pues la verdad que sí cómo incorporar cómo introducir la idea no de libertad es hacer lo que quieras en cualquier momento no lo que pasa que queda muy feo es decir eso ¿no? porque es como ¿y tú quién eres? para decirme que yo no puedo hacer lo que quieras eh entonces ya te introduces de una manera eh eh complicada pero ¿de qué manera? ¿no? es hay como la vertiente republicana ¿no? la libertad como no dominación y la libertad como no interferencia los defensores de la libertad negativa que no se trata de libertad negativa o libertad positiva en realidad yo creo que hay que salir de esa dicotomía eh los defensores de la libertad como no interferencia te van a decir todo lo que sea una intervención contra el dominio acaba siendo un imperio estatal y acaba ahogando a la sociedad claro pero entre medias necesitamos poderes que nos protejan de la interferencia por ejemplo del mercado laboral o esa no es una interferencia a la que te sometes y por lo tanto hay derechos ellos dirán que eso es una distorsión del mercado la pregunta es y esta es la cuestión política ¿qué elementos garantizan la libertad sin convertirse en un imperio sobre el conjunto de la población? y eso son las constituciones las constituciones que son las reglas digamos estructurales o fundamentales que regulan el ordenamiento de la vida y a qué están sometidas esas reglas a qué tipo de contrapoderes a qué tipo de modificaciones y de decisiones porque estas vendrían a ser las reglas que garantizan la libertad de todo el mundo precisamente porque no podemos hacer todo lo que queramos por ejemplo el acceso a las vacunas si hubiera dependido de la renta de cada uno de la riqueza de cada uno se hubiera vacunado primero sobre el criterio de la riqueza que más dinero tiene y no quienes más vulnerables son yo quiero una libertad que impida la libertad a quienes son en mi opinión enemigos de la libertad que es que aquí hay otro tema claro que es como tú no tienes prioridad por tener riqueza al acceso de algo que nos incumbe a todos y yo entiendo que esto pues claro es mucho más fácil a veces es decir en el momento que se despolitiza despolitizando es como cualquiera que te introduzca un pero es un problema por eso claro lo de Mark Fisher te libera de toda seguridad pero también te da la idea de que te libera de cualquier otra cosa y por lo tanto si tú tienes dinero para hacerlo nada se puede interponer entre tu deseo y tu acción y pensemos en la cuestión climática más temprano que tarde habrá que introducir ideas como la tarjeta de carbono la posibilidad de la huella ecológica que puede dejar cada uno porque si tú tienes mucho dinero y quieres coger un jet todos los días la libertad como una interferencia no te la va a impedir ¿lo puedes hacer? hazlo pero hay que va a haber que introducir una cuña que es independientemente del dinero que tengas no vas a poder hacer determinadas cosas y esto es una colisión con todo este este imaginario ¿cómo ir introduciendo eso? ¿cómo ir garantizando una comunidad que se autogobierna a sí misma al mismo tiempo que garantiza los derechos individuales de todas las personas? ¿cómo hacer? y aquí para terminar ¿cómo aterrizar el proyecto republicano que se encarna precisamente en figuras como Maquiavelo que no era maquiavélico por cierto que es el viver el libero ¿no? la idea de hacer hacer ricos a los pobres y pobres a los ricos ¿no? una sociedad rica es aquella donde ningún ningún individuo de esa sociedad es capaz de imponer a los demás su propio criterio ¿no? y es ninguno acumula tanta riqueza como para ponerse por encima del resto pero que es una sociedad que garantiza a todos porque es una sociedad rica la libertad de cada miembro de ese cuerpo social ¿no? eh ese yo creo que es el proyecto que hay detrás de una libertad digamos autónoma republicana frente a la idea de la libertad privatizada que beneficia tanto más cuanto más dinero tengas y eso es posible porque quienes no tienen dinero o no les queda otra o o la población no rica o aspiran aspiramos a alcanzar esa posición hasta que no giremos eso eh va a ser va a ser complicado pero lo que decía Germán que yo no tengo la respuesta por supuesto la necesidad del reconocimiento la necesidad de la exposición la necesidad todo eso es fundamental en toda sociedad es verdad que está acelerado con lo de las redes sociales la necesidad del personal branding ¿no? de hacerte tu marca personal para abrirte hueco en un mundo donde aprovechas las oportunidades que se te ofrecen porque todos estamos siempre como en una situación donde si estás dentro pero mañana puedes estar fuera y si estás fuera no eres nada ¿no? y esa cadena de miedos eh pues provoca que cada uno esté actualizándose como un antivirus constantemente necesitas estar vendiéndote continuamente para ser apreciado por otros para encontrar tu hueco porque en los juegos del hambre eh no se aplica otra otra lógica bueno pues muchas gracias muchas gracias a los dos creo que hablo en nombre de todo el mundo ha sido un placer escucharos vamos a hacer una cosa porque vamos regular de tiempo o sea tenemos tiempo para la sala pero para que no se alargue demasiado si os parece podemos eh coger digamos una ronda de preguntas de quien quiera preguntar además así podéis interactuar con las personas que hacen las preguntas y las respondéis vosotros si os parece tiene mi amigo el hay que encenderlo en el botón hasta que esté verde nada muchísimas gracias a los dos ha sido interesantísimo todas las reflexiones que habéis planteado bueno en realidad me quedé un poco en Billy Elliot porque para mí también es una imagen muy paradigmática y justamente eh era muy interesante porque bueno yo estoy en unas jornadas sobre pedagogía crítica eh asociado mucho en el arte y la música y estuvimos analizando Billy Elliot también ¿no? desde otra perspectiva o por lo menos eh matizando algunos de los conceptos que habías planteado ¿no? y y y esto lo comento para luego hacer una pequeña reflexión también sobre el concepto de la meritocracia y sobre todo eh en este momento en el que la meritocracia es un elemento dijéramos de en el que estamos todos cómo podemos rearticular políticas efectivas desde allí también ¿no? y pensaba también en la película tiene elementos eh ideológicamente bastante perversos porque casi biopolíticos diría ¿no? eh el niño cuando cuando va en esta academia ¿no? y él baila y lo hace con unos movimientos que dijéramos no estilizados ¿no? estilizados ¿no? y curiosamente esa última imagen es muy interesante ver como él sale bailando el lago de los cisnes ¿no? y viene su padre que no se han visto nunca ¿no? lo comento justamente porque una de las cuestiones que salieron era como claro que la película hubiera terminado con un Billy Elliot montando una academia en su ciudad o en su pueblo no hubiera quedado demasiado interesante ¿no? hubiéramos como colapsado esa especie de imaginario en el que queremos todos emanciparnos pero ¿hacia dónde vamos? entonces simplemente por arrojar esta cuestión ¿no? si bien es cierto que estamos encerrados en este tipo de imaginario colectivo que se sostiene desde muchos lugares distintos pues ¿cómo rearticulamos políticas que sean efectivas? es decir ¿cómo rearticulamos que un obrero se pueda emancipar y que pueda entrar en eso que teóricamente en esos lugares que no le pertenecían y como desde no una posición condescendiente ni paternalista ¿no? tienes que dar aquello pero ¿cómo lo hacemos? entendiendo que hay una responsabilidad de base en la que tendríamos que estar todos ¿no? o bajo esa idea de vulnerabilidad positiva como plantea Judith Butler ¿no? porque Billy Elliot cuando termina no hay una necesidad de forma activa para volver ahí y decir vale vamos a reapropiarnos de esto y nos vamos a montar academias para que todos los chavales puedan emanciparse y reconocer sus capacidades de cuentas ¿no? claro bueno es un poco el día pues no sé si bueno lo primero gracias a los dos porque creo que ha sido muy una muy buena conferencia muy interesante claro yo quería ahondar un poco en lo último que se ha hablado que me parece que es lo crucial que es como desde la izquierda podemos digamos meter la cuña claro pero planteando precisamente que no podemos hacer todo lo que queramos ¿no? al fin y al cabo el liberalismo digamos ha colonizado nuestras subjetividades y estamos acostumbrados a eso y quizá hay cuestiones como la catástrofe climática por ejemplo que digamos nos va a imponer en algún momento plantear el debate de eso no podemos comer carne siempre que queramos etcétera y claro yo creo que lo importante es eso lo que decía Jorge volver a imponer o tratar de erotizar digamos este imaginario republicano que creo que está en Rousseau en Robespierre y en Marx que al fin y al cabo es esta cuestión de a cada cual según sus necesidades pero de cada cual digamos según sus capacidades en definitiva que no hay no más deberes sin derechos pero ningún derecho sin deber y claro Máximo en una sociedad en la cual la política se dirige mucho a unas clases medias creo que va a ser fundamental el saber conectar con esas clases medias es decir desde luego atacando a partir de esto que ha comentado Jorge de la renta básica y tal que yo creo que son cosas que en algún momento llegará a ser razonable o que la gente empezará a verlo pero claro también diciendo que no vamos a poder comprar toda la ropa que queramos a lo mejor las camisetas de un euro en el Primark va a haber que caparlas no vamos a poder comer carne siempre que queramos y creo que eso puede ser complicado a mi modo de ver quizá hay algo de esto en la victoria de Ayuso creo que que Mónica lo hizo muy bien y nosotros estuvimos en la campaña poniendo carteles y demás pero claro creo que que la gente empezó a ver a Mónica como bueno claro está muy bien lo de cuidarnos y tal pero es que si yo voto a esta a lo mejor empieza a poner restricciones y no puedo trabajar y a lo mejor lo que decía Ayuso es como no más allá de lo de las cañas es como voto a Ayuso pero porque yo sé que ella no me va a cerrar el bar a la no me va a poner toque de queda voy a poder abrir el bar todo lo que quiera y bueno creo que está bien digamos yo apoyé completamente a Mónica pero creo que ahí hay hay un gran problema que creo que va a ser definitorio digamos en las batallas culturales del futuro Hola muchas gracias a tanto a sus profesiones que han organizado esto como a exponentes ha sido pues una charla maravillosa escucharos yo tenía como una preocupación más que una pregunta una preocupación porque llevo toda la charla como dándole vueltas a eso el tema el concepto del aspiracionismo porque sí que es verdad que lo que habéis dicho que nosotras como personas que somos clase obrera tenemos que aspirar a tener una vida buena y o sea todo lo que hemos hablado estoy completamente de acuerdo pero me viene a la cabeza el tema de que las condiciones materiales que vamos a tener de cara a unos años no van a ser las mismas y no podemos optar creo que iba un poco en línea con la intervención del anterior del compañero no vamos a poder optar a todo eso aspirar a lo que tienen los que están viviendo de una forma buena lo que entendemos como tal ¿no? entonces sí que es verdad que a lo mejor es como el imaginario que tenemos ahora de vivir guay y vivir bien pero sí que no podemos tenerlos como ejemplo a vivir bien sino que hay que coparlo de alguna forma y no sé hacer una suerte de redistribución o una cosa así más que más que intentar aspirar a todo lo que ellas esas personas tendrían y no sé era como una preocupación si sí bueno gracias a ambos por la charla yo solo quería comentar una cosa a raíz de lo que comentabas de bueno del obrero que se pasa la semana ahorrando y casi que pasando hambre por luego el fin de semana poderse darse un lujo ponerse una buena chaqueta o irse de vacaciones y demás que sinceramente no estaría tan de acuerdo con que eso es como una absoluta conciencia de las condiciones materiales o sea en cierta manera se me viene un poco a la cabeza la figura del hidalgo del lazarillo que por conseguir eso que da el éxito que es no trabajar no le importa pasar hambre con tal de aspirar o conseguir lo que se supone que es el éxito en su sociedad quizás en la sociedad actual se considera que el éxito viene a ser eso no poder salir el fin de semana o irse de viaje o darse un lujo aunque eso suponga ya no solo trabajar como un esclavo durante la semana sino además tener que suponer otros sacrificios y en relación con esto lo que se me viene a la cabeza es la necesidad de pensar en la línea de lo que comentabais de un futuro o una vida más allá del puro trabajo no sé pensar como un horizonte propositivo al final un ejemplo de lo que es la vida liberada del trabajo podrían ser mismamente los mineros prejubilados y lo cierto es que al menos yo por lo que conozco en mi entorno de mi casa o de mi pueblo el que no es un alcohólico a lo que se dedica es a trabajar o bien porque abre su pequeña huerta o porque abre un pequeño taller ilegal y se entretiene con el trabajo que al final como que las sociedades actuales nos siguen disciplinando para trabajar para producir entonces creo que se podría vincular de alguna manera estos dos asuntos de ser libres para qué de para qué queremos ser libres y de que necesitamos imaginar pues eso un horizonte de una vida de una vida más allá del trabajo pero que al final no sea una vida tampoco vacía ni lista también hablábamos un poco de esto ayer con Jorge Lago entonces mi pregunta sería un poco si tenéis alguna idea o alguna ocurrencia sobre por qué línea pueden ir los tiros en este sentido y nada, muchas gracias gracias bueno si nadie tiene ninguna más vale y cerramos ya que si no yo creo que no vais a poder responder básicamente bueno muchas gracias por la charla gracias a todos los que han hecho que sea posible y nada, simplemente quería preguntar si aparte de ese asalto que tiene que hacer la izquierda otra vez para recuperar el concepto de libertad si el concepto de emprendimiento también tiene que ser asaltado hay que reapropiarse de la idea de emprender entender que emprender no es solo montar una empresa sino hacer un club de amigos o montar pues una cooperativa etcétera si hay una hay una delante vale y otra detrás y ya cerramos vale me tomo los agradecimientos obviamente yo es que me he quedado con una parte o sea quiero hacer una pregunta relativo al último que estábamos comentando de cómo al fin y al cabo el dinero pues sí que es determinante por mucho que la realidad sea así el tener dinero sí que determina lo que haces lo que puedes hacer lo que no puedes hacer por ejemplo en cuanto a la lucha climática sí que hay que aspirar un objetivo en el que eso no sea una libertad en el sentido de pues tienes más permisos o tienes más privilegios que las personas es decir que todo el mundo no puede hacer o sea no puedes emitir más de x cantidad en cuanto a empresas y demás pero sí que se me viene a la mente la duda de vale podemos poner eso como limitación es decir nadie puede hacer eso independientemente del dinero que se tenga de la capacidad económica que se tenga pero claro cuando se pone esa prohibición siempre existe la ranura no legal de que puede que una empresa se pase es decir puede que una empresa emita más entonces en ese momento la al fin y al cabo en el mundo en el que nos movemos la sanción que se tendría que poner la multa entre comillas sí que es económica porque no no sé si se podría contemplar otro tipo de sanción es decir te cerramos la empresa la sanción al fin y al cabo tiene que ser económica entonces mi pregunta es cómo salimos de ese círculo o sea creo que es una idea que también planteaba Sandel en su libro de lo que el dinero no puede comprar que es que lo que se plantea como una multa al fin y al cabo los ricos lo toman como un impuesto es decir esta es la tasa que yo pago por poder hacer y por poder tomar una libertad que vosotros no os podéis tomar entonces cómo salimos de ese círculo vicioso y tratamos de imponer una serie de condiciones iguales para todo el mundo sin caer pues en esa trampa por así decirlo económica bueno primero quería daros las gracias yo estoy ahora mismo súper emocionada porque me ha encantado todo lo que habéis dicho ha sido maravilloso que estoy repitiendo pero ha sido maravilloso escucharos de verdad y de verdad muchas gracias y nada yo quería pues no sé plantear un par de cosas por ejemplo yo he estado estos días en febrero en un curso de las desigualdades del círculo bellas artes y bueno una charla que dio Javier Carbonell que hablaba sobre la meritocracia justamente que a mí es un tema que me apasiona y me encanta que justo estaba comentando como Michael Young que es un escritor sobre que habla de meritocracia como decía lo de que que es una cosa que no lograba comprender de cómo en una sociedad que valora tanto el mérito y el esfuerzo se cree como que no se atribuye o sea cree que hay una parte de la sociedad que sea como la parte de la clase obrera o la clase baja que no tiene ningún tipo de mérito o sea como podemos creer tanto en el mérito y no asociar ningún tipo de esfuerzo de mérito a una parte tan importante de la sociedad entonces como que no sé para mí eso era un punto importante de cómo en una sociedad que justo en las sociedades que son además eso como habéis comentado más desiguales es donde se cree más en la meritocracia que cómo cambiar eso porque pese a que la meritocracia en sí no existe o sea existe el esfuerzo existe un esfuerzo por parte de la gente existe una retribución educativa pero no existe una meritocracia en sí de si tú te esfuerzas automáticamente eso te va a atribuir un valor o vas a tener una recompensa entonces no sé cómo no sé cómo escapar en las sociedades actuales concretamente en Europa de en Francia etcétera que son sociedades muy meritocráticas de no sé de esa construcción meritocrática a algo más no sé real etcétera y luego por otra parte ya acabo perdona como lo que habéis comentado y que han comentado los compañeros sobre privatizar la libertad y cómo pues el discurso de Ayuso y de muchos políticos de derechas pues tienden a vincular la libertad con un laissez-faire absoluto de no sé como creyendo que no hay obstáculos y es el discurso que venden a la gente de realmente libertad implica no tener límites ni económicos ni políticos ni morales y como no sé yo al menos como lo veo y como habéis dicho vosotros es como que siempre hay un tipo de límites o bien económicos o bien siempre intentas de alguna manera introducir tus valores o tu moral no solo la izquierda sino también la derecha continuamente en la legislación etcétera y como no sé como materializar en las políticas que se transmiten a la gente que esto no es así y que realmente siempre hay principios en las políticas y bueno eso sería gracias Os voy a pedir algo que es literalmente imposible que es o sea tenemos como 20 minutos pero realmente estaría bien terminar antes sobre todo porque bueno una de las dificultades que impone la universidad a la actividad asociativa es que los horarios son muy difíciles y como probablemente haya gente que tenga clase por la tarde que empieza dentro de poco para dejar tiempo para que la gente pueda comer y eso empiezo por el final la meritocracia es que en realidad voy muy rápido lo siento eh la meritocracia en realidad el esfuerzo el capital no valida el esfuerzo tú puedes forzar mucho pero si no tienes una mercancía que se vende a determinado precio pues te da un poco exactamente igual en realidad yo discutiría la idea de que unos defienden el SFR y otros y otros no en realidad el gobierno por ejemplo de la Comunidad de Madrid sí que interviene por ejemplo en el mercado de la vivienda que es básicamente eh pretender dar dinero para garantizar dinero público para garantizar la rentabilidad del sector inmobiliario es decir dinero público para finalidades eh privadas ¿no? eh voy voy por la siguiente eh ah lo del castigo en la sociedad y demás bueno una de las maneras para evitar que suceda ¿no? una de las maneras es introducir lo que creo que se hace en Finlandia que es lo de las multas progresivas tú no puedes aplicar la misma cantidad de multa a actores diferentes si tú ganas 10.000 euros al año y te saltas un semáforo y te ponen una multa de 100 euros no va a ser lo mismo a que si te saltas el semáforo y ganas 800 euros si tú lo que buscas es que no vuelve a hacer lo mismo a lo mejor tienes que poner una multa acorde a la riqueza eh a la riqueza que tienen y otra forma más allá de la fórmula económica es también generar un consenso en la sociedad para que castigue ciertas prácticas y obviamente multas cuando pongas una multa que no salga a cuenta seguir haciendo lo mismo y que te ponga la multa y seguir haciéndolo es decir que la multa sea lo suficientemente grande para que no te salga a cuenta volver a reincidir en hacer eso porque si no no tendría mucho sentido eh la otra la de la cuestión del emprendedor yo siempre hablo del del texto este de Lenin y de que es la emulación que por cierto es una dimensión que no se debería rechazar una idea de la emulación de cierta competencia lo que pasa que hay que sacarla de ciertos de ciertos ámbitos pero que en sí misma no es mala no sé los griegos la introducción en el deporte a mi me parece muy bien que haya emulación en el deporte Lenin tenía este texto que dice que empieza diciendo que es que el capitalismo financiero lo que hace es aplastar el espíritu emprendedor del 99% de los trabajadores yo creo que ese es un buen enfoque como decíamos antes que es el estado de las cosas actual lo que hace es taponar esa creatividad esa potencialidad esa capacidad ¿no? eh la otra eh el tema de que comentaba lo de Asturias es cierto y es muy conocido hay un documental que se llama Pájaros sin alas creo que narra la historia de un pueblo en Inglaterra que por la desindustrialización de Thatcher se quedan absolutamente sin nada sin fábrica sin industria acaban viviendo de los subsidios sociales el problema es que la gente en lugar de liberarse acaba de una vida tediosa por eso aquí es fundamental el sentido de la liberación del tiempo no es lo mismo como una derrota en la cual te expulsan y te dejan aquí tirado en plan vale yo eres un territorio que ya no sirves y por lo tanto estás eres un excedente eres superfluo a que sea la propia gente quien es el digamos el agente de esa liberación quien le da el sentido a esa liberación hay una dialéctica ¿no? por un lado entre este caso de la gente que se queda sin industria se queda sin aquello que le da sentido a su vida que era el trabajo y por otro lado encontramos situaciones que son contrarias que es precisamente el trabajo es lo que me impide otorgarle el sentido que yo le quiero dar a la vida es un escollo y un obstáculo para yo poder desplegarme y desarrollarme cómo encontrar ese equilibrio y sobre todo quién es aquel que libera el tiempo si te lo libera no lo liberas tú yo creo que eso es determinante para que no suceda pues eso que al final pues acabas alcoholizado y demás ¿no? es decir que en esa liberación del tiempo se forje otra manera de comunidad otra manera de reconocimiento no que te veas despojado de toda manera de sentido de comunidad y de reconocimiento que es lo que sucedería en esos casos y por lo tanto acaban pues como acaban la cuestión de el terreno de lo deseable con esta cosa de uff la otra me va a abrir todo y tú me vas a poner restricciones ¿no? es verdad que eso era una coyuntura muy de la pandemia y que si tú a la gente le dices que se va a casa lo que tienes que hacer es introducir una renta básica de emergencia una serie de medidas extraordinarias para tiempos extraordinarios porque si no la gente acaba teniendo más miedo a perder el trabajo que al virus lo cual es perfectamente razonable en muchos casos y por lo tanto ahí eso es fundamental ahora con lo que tú estás contando de bueno, tú vas a venir a decirme que viaje menos que como menos carne uff, vaya vida de mierda me estás planteando ¿no? esa idea ¿no? yo creo que aquí nos hace falta algo fundamental que es una estética y una erótica y una erótica por lo tanto para generar simpatía para generar una comunidad de sentimientos y enfocarlo en positivo una vida en la que se trabaje menos una vida en la que respiras mejor en la que comes menos carne pero mejor pero mejor carne ¿no? una vida donde no te vas a dejar en la mitad de tu sueldo en pagar la vivienda es decir, enfocarlo en todo lo bueno que vas a ganar el de crecimiento o el ecologismo o lo que sea hacen mal quienes lo enfocan desde un punto de vista colapsista y de catástrofe y demás nadie quiere perseguir algo que le provoca dolor tendrás que enfocarlo como algo que te provoca cierto placer cierta erótica cierta aspiración que te gustaría ver ahí volvíamos a lo de sufrir y lo demás yo creo que hay que enfocarlo en todo lo que ganaríamos y no en lo que perdemos ¿no? en cómo cambiaría la vida en lo que ganamos y luego la primera pregunta bueno la reflexión con el tema de Billy Eyloth o sea, para mí lo más interesante y es verdad que aquí se divide entre fuga de la clase obrera o emancipación como clase obrera en ese sentido obviamente hay que pasar por la emancipación que es el cambio estructural y no la versión de Tony Blair que es bueno, te va uno por un lado pero a mí me parece muy potente la idea de la película más allá del final que puede tener otra lectura que es ¿acaso el hijo de un obrero no puede bailar el lago de los cisnes en los mejores escenarios? yo creo que sí que rompe esta lógica ¿qué pasa? que los obreros no pueden bailar ballet ¿no? que hay mucha gente que va a decir no, por los distintos lados de hecho el padre al principio está en contra diciendo me pones en vergüenza delante de mis amigos no boxeas claro, no boxeas que por cierto que el boxeo está muy ligado al ballet uno de los mejores boxeadores del mundo que es Basil Lomachenko su padre le metió de pequeño en ballet y luego en boxeo para mí boxeo y bailarines va bastante de la mano pero bueno, eso es otro tema que si queréis hablar que a veces se habla de la política es boxeo o ajedrez eso es alguien que no sabe a nadie de boxeo porque si algo es el boxeo es ajedrez y es la capacidad de estrategia de engañar y demás pero bueno el padre y con eso ya termino hay un momento dado en el que cambia el click y dice hostia, que es que es realmente bueno y le dice al hijo al otro hijo mayor es que este puede salir de aquí es decir, que ellos son conscientes de la mierda en la que están obviamente que defienden sus derechos y la situación en la que están y que duda cabe que eso está bien pero se da cuenta que su hijo puede salir de donde está ¿cómo coger esa situación y politizarla en el mejor sentido de la palabra? democratizarla hacer la carne para que sea un cambio estructural de las condiciones de partida y no salidas individuales Muy bien Guau también muy telegráficamente en cuanto a la resignificación del empresario de sí totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge si te interesa esta cuestión a mí me han servido mucho los escritos de Sergio Bologna que por ejemplo habla de cómo por ejemplo los 60 y los 70 antes de que hubiera esa cooptación neoliberal de la figura del emprendedor se produjo en la sociedad italiana o en la sociedad alemana experimentos ¿no? de autonomistas que iban en esa dirección o sea que justamente lo que tenemos que ver es cómo el neoliberalismo coapta y succiona ese experimentalismo autonomista que se desarrolla en esas décadas ¿no? Bueno ha contestado todo Jorge muy bien pero sí que me gustaría terminar con lo de volviendo a Billy Elliot ¿no? porque es que para mí me parece que es una alegoría de todo lo que de todo lo que nos sucede en esos últimos tiempos hay una yo leo mucho la película en clave en clave sociológica desde Bourdieu ¿no? desde la cuestión del habitus y hay una escena antes de que reye antes de que vaya y termine en el Royal Albert Hall ¿no? me imagino que es como el sitio ¿no? por excelencia donde uno se consagra como artista hay un momento digo justamente anterior en donde Billy Elliot el chico de clase trabajadora que que se fuga de su destino obrerista es evaluado ¿no? accede digamos a los dispositivos institucionales de la alta cultura hace la prueba y lo hace muy bien pero no tiene gramática no tiene lenguaje para explicar lo que ha pasado dice desde el tribunal bueno ¿y qué sientes Billy cuando bailas? y hay un momento de silencio que me parece muy elocuente en términos corporales materialistas ¿por qué? porque no tiene la educación no ha vivido familiarizado con el lenguaje que permite hablar de esa experiencia es un cuerpo que ha sido además un cuerpo que se ha sustraído del peso de la mina es un peso que se ha sustraído de la necesidad ¿no? del cuerpo que está urgido por la necesidad de trabajar pero es un cuerpo que se sustrae a la mina a través de un esfuerzo porque el baile no es simplemente un desahogo de la espontaneidad hay un trabajo estético de que intenta dar forma al cuerpo hay un cierto sacrificio que está también orientado a ganar espacios de libertad la metáfora del cuerpo es preciosa y el guionista hila muy fino en las en las metáforas que aparecen pero evidentemente como tú dices y esto es lo que lo que aprovechó el gobierno Blair ese relato puede ser entendido como si quieres puedes si quieres puedes en términos individuales salir de salir del destino al que al que has sido asignado y es verdad que ahí habría que hacer una segunda película que es la vuelta el regreso que es lo que tú que es lo que tú apuntas y creo que creo que creo que efectivamente esa es la cuestión aparte de lo que decía Jorge que es una interpretación que me parece también plausible ¿no? también un hijo de la clase trabajadora puede triunfar en el Royal Albert Hall había que plantear justamente cómo sería la vuelta ¿no? y en qué sentido Billy Elliot se contaría a sí mismo ese relato de éxito yo entiendo también Billy Elliot como una alegoría de la realidad española en los 80 o sea cómo por ejemplo una generación vivió deslumbrada ¿no? el ascenso social y el desclasamiento claro luego tuvo lugar la crisis ¿no? y ahí pues esa generación que vivió desclasada y seducida por el horizonte de la modernización de España etcétera tuvo que también hacer un balance de lo que había sido su experiencia vital más allá de que Billy Elliot sufrió una crisis respecto a eso el cuerpo uno nunca abandona el sitio de donde de donde nace o sea por mucho que por mucho que se plantee un relato de éxito donde uno desprecia sus orígenes esa esa dimensión esa dimensión esa dimensión histórica no se no se abandona del todo yo me imagino que Billy Elliot por mucho que triunfara terminaría sintiéndose un intruso un intruso ¿un qué? como Bourdieu claro claro un intruso como Bourdieu efectivamente en el establishment cultural uno siempre tiene la sensación creo que el desclasado de la clase trabajadora siempre piensa que es un impostor siempre piensa que siempre piensa que está en un sitio que no le pertenece porque ni vive en el sitio de destino no termina siendo aceptado del todo en el sitio de destino ni tampoco vuelve atrás porque sabe que tampoco pertenece a ese mundo del todo de ahí que claro la figura del desclasado es una figura que siempre está condenada a vivir en tierra de nadie es lo que lo que Bourdieu llama la melancolía del la melancolía del desclasado él utiliza el hábitus clivet de un hábitus de una subjetividad que tampoco puede volver atrás porque su cuerpo ya no está ahí pero tampoco tampoco es reconocida en el destino entonces esa situación yo creo que es un poco la de cualquier persona que trata de pensar estas cuestiones la de la de estar un poco en una situación en un umbral donde no puede volver atrás ni aceptar los valores meritocráticos que bueno uno se contaría si abandonase totalmente los orígenes pero yo creo que nunca se abandona no es posible abandonar los orígenes ah sí claro 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 pero bueno hay que vivir ahí hay que vivir ahí claro claro bueno pues muchas gracias por por las intervenciones yo creo que nos van a dar para debatir hoy y muchos días espero y a raíz de eso bueno quiero mencionar un par de cosas que es que mañana volvemos a tener una sesión con Bryce Fernández y además tenemos una sangriada o sea que va a ser la oportunidad perfecta para discutir todo lo que ha quedado hoy pendiente y además ya que bueno hemos mencionado tantos autores quería recomendar el curso de Mark Fisher del ICCS y además el ICCS en general es muy buen recurso para descubrir autores que son interesantes para pensar nuestro tiempo y también bueno un poco como autopromo deciros que tenemos en la trivial un grupo de lectura en el que vamos estamos bueno hablando de no sólo de neoliberalismo leímos la semana pasada un texto de Foucault sino de ilustración de republicanismo de pasado futuro horizontes ideales así que y además está abierto para para cualquier propuesta o sea que os recomiendo a todos los que os interese discutir tanto como nosotros que os paséis porque vais a ser bienvenidos y nada pues muchas gracias y nos vemos pronto muy bien muchas gracias a vosotros gracias gracias